Dicen luego que somos buenos, en lugar de decir que somos deos. ¡Vamos a bailar! ¡Ahora señores! ¡Venga! ¡Vamos a bailar, salvezo! ¡Ponda la patote del techo! ¡Ahora 17! ¡Venga! ¡Vinia Chabelote! ¡Vámonos dice! No es bola, salvezo! ¡Vamonos dice! ¡Vamos a bailar! ¡No es bota el techo! ¡Vinia Chabelote! ¡Vamos a bailar! ¡Viva la patotea! ¡Una raza loca! ¡Epa! ¡Otras! ¡Eto y Vicky! ¡Vicky y el pueblo! ¡Hala! ¡Vamos a verla! ¡Eso es el que dice el amor para mis niñas de aquí! ¡Esta noche! ¡Viva! 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 Palabras, que vamos a hacer el amor de Tertuca, NECA, Siete Vidas, Darío, Chimpa, Patriste, Venga para el Chacho, Papito y el Estrema, el Dinego es triste, saludos a Alemania, saludos a Palabras, el Catrín, el Chupi, el Chacho, el Leo, el Maraca, el Ciernavillo, Chabaca, Beto Rafa, hasta Piratecchia, Dine Roos, Los Ángeles de Alemania, Carolina del Sur, Ulérico, y todos los de Métano, Venga para el Tito, los Chútares, el Póntico, se da bien, por lo menos el coche, Chúta, no siempre, puñata, chiquita, de la noche, y un castro en el tanque, en Azteca, el Coco, Chapulí, Chomky, Chalvez, Solovino, Chimpa, Tigre, Huesos, Baja, Bolonza, Adicna, Globo, Gato, Coco, Moni, el Sur, el Chantay, el Chivo, Pacho, la Bacota. Las niñas, Trenque, ellas son como los Piter, Otra Cosa, Felipe, Luce, ¡Vamos, Likis! Para Lady Eve, para Jerry Vicky, para Ixem y Michel, para Cardi Mieli, para la Pequeña Daña, Sí, señor, 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 sí David y el pato. ¡Venga! Toda la bandita 16, 25, Rázaro, Vicente, Teja. El huevo y el viejo, el triste, el tortuga. ¡Hasta la plaza de mi cara! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Java! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos ojos duros, voor能 знaren! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!